Hola, yo soy Illum, uno de los encargados del audiolibro de las novelas de Overlord, y hoy vengo a pedirle su ayuda, ya que necesitamos de sus voces para ser el extra del emisario del rey. Así es, estaremos haciendo castings para ver quién puede formar parte de nuestro proyecto. Los requisitos son muy sencillos, tener disponibilidad para el proyecto, responsabilidad para entregar sus líneas, respeto con los demás miembros del equipo, un micrófono decente y unas ganas enormes de llevar y compartir Overlord a más personas. La manera de participar es muy sencilla, simplemente abren el link en la descripción y este los llevará a una página llamada Calcasting Club, donde tendrán que crearse una cuenta para poder audicionar. Subir su audición es fácil, solo busquen el papel del personaje que les interesa y allí tendrán una breve descripción de este, con tres líneas. Estas tres líneas serán las que ustedes estarán utilizando para audicionar. Tendrán que grabar un audio interpretándolas con la emoción correspondiente. Se dirigen a este apartado, seleccionan el archivo y lo suben. ¡Y listo! Ya estarán audicionando para el papel. Nosotros nos pondremos en contacto con los aceptados por medio de esta página, así que estén al pendiente, ya que los castings cierran el 25 de octubre. Por último me gustaría agradecer a Astros, Lobato y la comunidad entera de Overlord Español por darnos un espacio para crear este proyecto. Gracias por ver el video.